Bienvenidos a la edición del miércoles 13 de diciembre de 2017 de Langari Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Parece que la polémica terminará impactando a Electronic Arts, pues según un analista de Wall Street, la compañía reducirá sus estimados de ganancias debido a las ventas menores a lo que esperaban de Battlefront 2. Según una nota del analista Justin Post, sus predicciones son que los estimados de ventas de Battlefront 2 se verán reducidos hasta en 2.5 millones de copias. Esto se deriva de varios factores, como los reportes de las ventas por parte del grupo NPD, quienes compararon las primeras semanas de vida de los dos títulos y encontraron que el juego que salió este año vendió 52% menos que el original en Estados Unidos, y en el Reino Unido las ventas de la versión física del juego estuvieron un 61% por debajo de su antecesor. Por otro lado, las discusiones de si las loot boxes son o no una forma de apuesta siguen, y la división de apuestas del Departamento de Asuntos Interiores de Nueva Zelanda también ha dicho que estas mecánicas en sí no constituyen una forma de apuesta. Siguiendo con EA, un youtuber anunció el rumor de que el próximo título dentro de la serie de Battlefield será Bad Company 3. Almighty Duck, quien revelará detalles de Battlefield 1 con meses de anticipación a su anuncio oficial, asegura tener información de que el próximo juego de DICE será la tan esperada continuación de Bad Company 2. La historia del juego iniciará en el grueso de la Guerra de Vietnam y llegará hasta la Guerra Fría. El objetivo de la campaña no será pegarse a la historia tal cual ocurrió, pero también esto podría indicar que los personajes de los anteriores Bad Company no aparecerán tampoco. Pasando al multijugador, tendrá un enfoque en mapas más pequeños con los clásicos modos de conquista, rush y operaciones, así como modos específicos para entornos más reducidos como Team Deathmatch y Dominación. Siguiendo con la comparación de tamaños de mapas serán un poco más parecidos a los de Bad Company 2, como Harvest Day y Oasis, para concentrarse en acción condensada. También habrá de menos un nuevo modo de juego, según explica él, parecido a obliteración de Squad en Battlefield 4, que pondrá en batalla en equipos de 5 contra 5. Otro juego al que le llueve sobremojado es a Destiny 2, ya que después del lanzamiento de La Maldición de Osiris, algunas actividades de nivel alto fueron bloqueadas solo para quienes tuvieran la expansión, actividades que antes estaban disponibles para el juego base e incluso algunos formaban parte de algunos trofeos. Bungie ha anunciado que el día de hoy actualizará el título revirtiendo y rebalanceando estos cambios para disfrute de aquellos que no han decidido en dar el salto a la expansión. El modo Prestige de la Raid de Leviathan bajará a nivel 300, acomodando también a este nivel las recompensas que se otorgan al completar la actividad. Este cambio dejará el acceso libre a todos los jugadores, permitiendo ganar el trofeo de The Prestige a todo el mundo, así como la posibilidad de completar el último paso de la misión para desbloquear la escopeta exótica de La Leyenda de Acreus. Las pruebas de los 9 solo requerirán la expansión cuando se presenten en un mapa perteneciente a La Maldición de Osiris, permitiendo así el libre acceso a todas las semanas donde no se dé esta coincidencia. La misión Prestige de Ocaso seguirá siendo una actividad de dificultad máxima de nivel 330, que por ende requerirá la compra de la expansión. Se estará evaluando la posibilidad de un tercer peldaño de dificultad para la misión de Ocaso, para que siga siendo relevante en próximas expansiones. Los eventos de tiempo limitado, como el estandarte de hierro o el rally de las facciones, serán accesibles para todos los jugadores. Por último, y para calmar las turbas iracundas con respecto a la poderosa nueva exótica de los lentes de Prometeo, Bungie primero le bajará el poder para hacerla irrelevante, mientras que se toman su tiempo para rediseñarla y probarla a conciencia antes de volverla a lanzar en enero próximo. El fin de semana de pruebas para Monster Hunter World terminó ayer, y aunque algunos se sintieron con la tranquilidad de que esta nueva entrega no desmorona las bases que se habían establecido hace años, aún hay muchas preguntas que necesitan respuesta. Una de ellas ya fue resuelta por Ryoyo Tsujimoto, productor del juego, quien explica que el juego tendrá constantes actualizaciones y no solo de misiones temporales y colaboraciones con otros juegos o marcas, como sucede con la armadura de Mega Man para los felinos, sino que se agregarán nuevos enemigos para cazar. Estamos pensando en actualizar de forma gratuita Monster Hunter World, lo que les puedo revelar ahora es que planeamos agregar nuevos monstruos y así alargar la vida del juego, explicó Tsujimoto a la revista Famitsu. Por desgracia no explicó qué tipo de monstruos se agregarán de esta forma, si serán subespecies o regreso de enemigos clásicos no presentes en el lanzamiento del juego, o nuevas adiciones al ya impresionante roster de criaturas para cazar, o incluso si serían versiones más difíciles, normalmente relegadas a las cacerías de rango alto o de rango G, pero aseguró él que en breve se darán los anuncios pertinentes a estas actualizaciones. Mientras, no nos queda salvo esperar unas semanas más al lanzamiento de Monster Hunter World el próximo 26 de enero de 2018. Como les decíamos hace algunas semanas, Level 5 y Namco decidieron anunciar oficialmente el aplazamiento de la fecha de salida para su próximo RPG, Nino Kuni 2 Revenant Kingdom. Asegura el desarrollador que está comprometido en entregar los niveles más altos de calidad y de diseño en cada uno de sus juegos, por lo cual fue necesario mover el día del estreno hasta el 23 de marzo de 2018. Explican en comunicado de prensa que el desarrollo del juego está avanzando favorablemente y estamos muy emocionados por compartir el juego con todos nuestros seguidores, pero en un esfuerzo de innovación continua y entrega de nuevas experiencias para jugadores, también hemos agregado nuevos modos de escaramuza y otras modalidades de manejo de reino que de seguro les gustarán a todos. Gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria, donde podrán encontrar más contenido como este. Sin más, nos vemos el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay Metal.